La dirección general forestal publicó los últimos datos sobre actividad del sector en Uruguay. La extracción de madera rolliza total al año 2021 fue de 18 millones 79 mil metros cúbicos, lo que representó un aumento apenas del 1% respecto al año anterior. Si se observa por destino industrial, hubo un aumento del 12% en la extracción de madera rolliza de coníferas total en relación al año anterior, explicado por el aumento de la extracción de madera para acerrío y o de bobinado tanto para consumo nacional como para exportación. Para la extracción total de madera de no coníferas, la caída representó un 2% respecto al año anterior. Dentro de esta última categoría, si bien también se incrementa la extracción de madera en rollo para uso en transformación mecánica del orden del 16%, el uso energético cayó 11%. La extracción de madera rolliza con destino a celulosa, tanto rolliza como en chips, se mantuvo relativamente constante respecto al 2020. El principal producto de la forestoindustria a nivel nacional es la pulpa de celulosa química al sulfato, blanqueada, que al año 2021 fue de 2.771.000 toneladas, manteniendo niveles muy similares de producción en relación al año 2020. Para el caso de la producción de astillas y partículas, para el año 2021 se produjeron 1.039.000 metros cúbicos. Comparado con el año anterior, existió un gran incremento de la producción debido a la recuperación de los mercados europeos, principalmente Portugal, y la apertura del mercado chino. Con respecto a la producción de madera cerrada global, tanto de coníferas como de no coníferas, se observa que los volúmenes aumentaron un 15% respecto al año 2020. Por último, la producción de madera contrachapada se mantuvo constante respecto al año 2020. A propósito del sector forestal, este 5 de mayo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Banco Interamericano de Desarrollo realizan el primer acto presencial post-pandemia, donde presentarán el estudio detallado del sector forestal en el Uruguay, denominado análisis y perspectivas del sector forestal en Uruguay. Será en la sala de conferencias del edificio Mercosur, con ingreso por la calle Luis Piera de 10 y 30 a 12.30. El cierre estará a cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y este evento irá en diferido el mismo día, 5 de mayo a las 20 horas, por Charrua TV, por TV Cable y por Internet en su sistema multiplataforma. Cambiamos de tema y nos vamos al rubro lanas. El comercio internacional de lanas se encuentra estancado, según el encargado de la división lanas de Zambrano y compañía. Estuvimos dialogando de estos temas con Santiago Nandi, quien al analizar el rubro bovinos nos dijo lo siguiente. Bueno, para hablar un poquito de lo que ha pasado en los últimos años de la lana, vamos a tener que irnos por allá más o menos por el año 2019, donde veníamos con un mercado en alza, donde se hacían negocios de los distintos tipos de lanas, a muy buenos valores. Recordemos que fines del 19, por ahí, a mitad del 19, comienza una guerra comercial, China y Estados Unidos, que ya venía ahí entre conversaciones y Twitter que mandaba Trump. Bueno, se generó toda una guerra comercial ahí que eso influyó mucho en el tema de la lana, ya que le imponía muchas restricciones y aranceles a lo que era la entrada de productos de lana de China a lo que era Estados Unidos. Y ahí como que comenzó una pequeña crisis en la lana que hizo derrumbar un poco todo lo que se venía haciendo anteriormente a muy buenos valores. Recordamos que las lanas merinos se vendieron en muy buenos valores y así los diferentes tipos de lana que se comercializaban. Ya entrando en el 2020 y queriendo un poquito mostrar una recuperación en lo que fue el mercado lanero, bueno, sabemos que llegó lo que fue la pandemia que afectó no solo al sector lanero, sino a todos los sectores. Bueno, y ahí, bueno, la lana es un producto que es muy sencillo esas cosas, ya que es un producto que no es un producto básico de la canasta familiar, como si son otros productos. Entonces la gente al estar confinada, los distintos problemas económicos que trajo la pandemia, bueno, lo primero que decide dejar de invertir es en vestimenta, que son los principales productos de lana que se hacen con vestimenta. Y bueno, y también en turismo, que fueron sectores muy afectados por la pandemia. Cuando quisimos salir de la pandemia, cuando el mercado un poco mostró cierto interés o la demanda como para volver a retomar esos negocios que un poco habían quedado para atrás, nos encontramos, bueno, que comienza lo que es la guerra Ucrania-Rusia, que bueno, volvemos a lo mismo. Los precios de los principales commodities se van a, de los principales commodities, hablando de la canasta básica familiar, se van a precios excesivos. Y lo que pasa es que, bueno, la gente lo mismo, confinada, sin mucho saber lo que va a pasar para adelante, comienzan de vuelta a dejar un poco lo que son productos de lana para atrás. Y bueno, y lo que ha pasado también en este último tiempo es que el mercado ha venido con altibajos, con demanda en algunos momentos y en otros no, más allá de los valores. Y para sumarle en este último tiempo lo que es la guerra, se suma China a una ciudad como Shanghai, que es la principal, haciendo una cuarentena casi que total y muy estricta, lo que hace que, bueno, que haya un embotellamiento importante de lo que son todos los barcos que van llegando allí, que no pueden descargar, que se habla de que puede llegar a ser el mayor problema logístico marítimo que se ha visto en la historia, ¿no? Santiago, más allá de estos hechos puntuales, primero la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después la pandemia, ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ha afectado la oferta de textiles sintéticos por un lado, textiles naturales por el otro? Cuando digo textiles naturales me refiero también al algodón, también a otros textiles, pero fundamentalmente la lana. ¿Cómo ha influido esa dicotomía? Es decir, la presencia en el mercado de los textiles sintéticos que han hecho también mucha promoción para imponerse, ¿no? Yo creo que acá en este tema pueden pasar dos cosas. Yo creo que el mundo va muy por lo que es natural, por lo que es sustentable. Yo creo que eso es muy beneficioso para lo que es la lana. Ya hemos visto en la lana en estos últimos años los distintos tipos de certificaciones por bienestar animal, por uso y manejo del suelo, lanas orgánicas. Yo creo que el mundo va en esa dirección, no solamente en la lana, también en el algodón orgánico. También se han creado distintos productos o se está estudiando en lo que es el tema. Ya creo que ya hay vestimenta hecho a partir del eucalitus, la celulosa. Todas esas cosas creo que el mundo está avanzando en eso y creo que va a seguir en esa dirección. Yo creo que los sintéticos en ese lugar van a ir perdiendo un poco de protagonismo. Y otra cosa que también es importante, el precio del petróleo está tan alto, todos estos sintéticos derivados del petróleo puede ser que los distintos fabricantes que utilizan estos sintéticos para fabricar se pasen también a estas fibras que además sean sustentables. En algunos casos puede ser hasta más barata su materia prima para fabricar su producto.